El Cone allí, cuando vemos a este que anda enorme, anda crecidísimo el Lene Beltrán, para mí el mejor hombre, la media cancha del equipo de Chivas. Ante rayados y un partidazo frente a Lata también, Leo López, aquí viene el de Sacualco de Torres Jalisco, tocando hasta el frente. Las alineaciones, ahorita le digo porque viene el callonazo, ¡Gol de Pumas! Como la prendió Diogo, la prende con TNT, le mete toda la fuerza, toda la potencia, mete un verdadero zambombazo para doblar en el fondo al guacho, Gol EIT&T 5G, innovación con propósito. Llega Diogo para prenderle, métele a la zambiña, mi Diogo métele a la zambiña, métele a lo que quieras, te lo mereces como la prendió este hombre de Sao Paulo, que hace el 1 a 0 y vean la felicidad ahí del técnico de los Pumas, Andrés Lilini. Gol por México, gol por la educación que beneficia con 5 becas de excelencia. Gol por la salud. Gol por México, gol por la educación, que beneficia con 5 becas de excelencia académica, jóvenes universitarios, gracias a GNP Seguro, Fundación Televisa y TUDN. Así que, el gol lo platicamos todos, venga Kikín, venga Osvaldo. No, bueno, un misil por parte de Diogo, no imposible para Jiménez, gran pelota le pone Dineno, se bota Dineno entre líneas.